Hoy, en la Junta de Gobierno Local, hemos aprobado un proyecto muy esperado durante muchísimos años, y es el proyecto de remodelación de la Plaza Bohemia de la Manga. Sí, un proyecto que tiene un presupuesto de unos 370.000 euros y que va a suponer la ampliación de la zona peatonal en unos 1.200 metros cuadrados y la creación de 30 nuevas plazas de aparcamiento. Pero, insisto, una reivindicación histórica a la que esta Junta de Gobierno da hoy respuesta con la aprobación de esta actuación. Con estas obras pretendemos favorecer el desarrollo de nuevas actividades de negocio, pero también, al mismo tiempo, queremos ser capaces de ampliar el espacio destinado a los peatones con el objetivo de fomentar la vida social de la zona y de seguir apostando, por supuesto, por el objetivo y el reto de la legislatura, la movilidad a pie o en bicicleta. Este nuevo bulevar va a contar con zonas de sombra, por supuesto, mediante pérgolas y también espacios verdes, además de áreas de juegos infantiles y también aparcabicicletas. Así que la Plaza Bohemia, que sigue siendo, que debe seguir siendo uno de nuestros centros neurálgicos de la manga, el Ayuntamiento de Cartagena ha tomado buena nota, vamos a reformarla para ampliarla, queremos que los ciudadanos perciban cómo hemos sido capaces con esta actuación de ganar mucho más espacio para peatones, bicicletas, así como las zonas verdes y de sombra, y sobre todo esos nuevos aparcamientos que tanto nos pedían los hosteleros, y en definitiva hacer un espacio mucho más atractivo para empresarios, para turistas y sobre todo también, por supuesto, a los vecinos de la zona que nos los venían demandando.